Esta mañana se presentaba la vigésima edición del torneo cadete de fútbol Ciudad de Ourense y séptimo memorial de Emilio Parente, que en este caso trae a nuestra ciudad los próximos 4 y 5 de junio a Real Madrid, Atlético de Madrid o Porto Sporting de Lisboa, Selección de Ourense y Pabellón, club organizador del evento. El campo Miguel Ángel del Pabellón dos Remedios acogerá los partidos que se disputarán el sábado en jornada de mañana y tarde y el domingo en jornada de mañana. La final está prevista para las 12 y cuarto. Los aficionados al fútbol base podrán ver aquí plus equipos de grande calidad. Hay que lembrar que tanto Portugal como España son los que más títulos elevan a nivel europeo en las categorías base. Esperemos también que la Selección de Ourense haga un buen papel como también el pabellón club de fútbol y destacar, como destacamos todos los años, que por este torneo que organiza el pabellón club de fútbol y pasaron grandes jugadores de fútbol, os hay campeóns del mundo como Xavi, como Villa, no Villa no, Valdés, Mata, Llorente, Reina y otra lista importante de jugadores que os están en la Liga Profesional de Fútbol.